No te imaginas, chicas tú y yo, en el deportivo con los barros verdidón La brisa, caricia, tu pelo, las ganas de salirte, que hace el control Y la hoja te crece, estamos nerviosos, perdónate, yo te soy curioso Ven y solo dime que sí, no te vas a arrepentir No te imaginas, mami, tú y yo, pasando por el mundo de otro vuelto lejos La oportunidad, estar contigo solo, las ganas que tengo de tomar tu vuelvo Si me asesinas, aquí estoy yo, quiero que sí, no sé si o no Ven y solo dime que sí, no te vas a arrepentir No te imaginas, mami, la cosa que yo quisiera hacer No sé por qué estar contigo, no sé, hacer que me mojar como quiera No te imaginas, mami, la cosa que yo quisiera hacer No sé por qué estar contigo, no sé, hacer que me mojar como quiera No te imaginas, sí que chicas, ponte creativa Vengo de doble sentido, tiene guía fina Si tú la vieras con el corte que camina, la saltería Eso es lo que ella le gira, en la silla, mis cosas son favoritas Encima de lo malo, en la cama de la esquinita Vengo de doble sentido, para sofrarte enterita Quémate cualquier sabor, comenta no a mí Todo lo que me brilla, como nada, sexo te olvida No sé por qué estar entre tus amigas ¿Cómo va pa' allá? Dime si te excita Todo lo que me brilla, como nada, sexo te olvida No sé por qué estar entre tus amigas ¿Cómo va pa' allá? Dime si te excita No te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer No sé por qué estar contigo, no sé, hacer que me mojar como quiera No te imaginas, mujer, la cosa que yo quisiera hacer No sé por qué estar contigo, no sé, hacer que me mojar como quiera De la Ghetto, masacre musical